Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin andar roto, así es sensible Porque las cosas del amor saben al dulce dolor Que nos deja marcados por jugar con fuego Donde nadie puede ver, yo encuentro el camino Y al destino arrebate todo lo que es mío Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina y señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío, toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos, debo grabar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo y vuélvete al viento que cumplo mis sueños Si la noche oscura está, me vuelvo la luna Si hay desiertos por cruzar, soy mi propia lluvia Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví Reina y señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío, toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos, debo grabar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo y vuélvete al viento que cumplo mis sueños Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío, toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos, debo grabar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo y vuélvete al viento que cumplo mis sueños Ven y enséñame a creer Ven y horser a siempre tus besos Ven y enséñame a ser... Ven y horser. Ven y horser Ven y horser. Ven y horser. ¡Suscríbete al canal!